Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que es la entrevista de la semana. Les habla el periodista Sergio López y en esta ocasión dos ciudadanos nos comentarán y nos hablarán de por qué y la importancia de ser policía voluntario, o sea de formar parte de la Reserva de la Fuerza Pública. Espero que les guste esta entrevista que veremos a continuación. Y mi inspector Iván Francisco Duarte Blanco para Cerberlio. Inspector, bueno, ¿por qué decidió ser parte de la Reserva de la Fuerza Pública? Claro, yo tengo 14 años de ser miembro de la Reserva de la Fuerza Pública. Inicialmente nace porque la comunidad donde vivía, la necesidad que teníamos de seguridad no era satisfecha por la policía comunitaria porque éramos apenas 4 viviendas en una residencial de 270 viviendas. Por ahí se me dijo, inscribas en la Reserva, tal vez pueda buscar mejorar la seguridad en su comunidad. Me arrimé a la Reserva y hace 14 años que estamos dando servicio al país por medio de la Reserva de la Fuerza Pública. ¿Cuál ha sido su satisfacción de estar dentro de este grupo? Fundamentalmente, cumplir aquella frase que dijo un expresidente de Estados Unidos, no me pregunte ahorita el nombre, no preguntes qué hace tu país por ti, sino qué haces tú por tu país. Esa es la satisfacción primaria. Además de ello, la satisfacción de crecer como persona en otros campos diferentes, al de padre, esposo, profesional, trabajador. Crecer como una persona que se prepara, que sirve, que colabora con los demás, que está pendiente de muchas cosas y eso genera satisfacción personal. Hacer es lo que produce satisfacción personal. ¿Qué es lo que realiza usted ya profesionalmente? Yo soy contador público, trabajo para la Superintendencia General de Entidades Financieras, soy profesor universitario, instructor del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y trabajo en capacitación en empresas en temas de control interno, servicio al cliente y la parte de contadoría pública. ¿Qué ha significado para usted pertenecer a este grupo de la Fuerza Pública? La unidad de apoyo reportuario puede ser uno de los componentes muy importantes en mi vida. Me ha dado satisfacciones enormes en lo que es capacitación. He conocido gente muy especial. El trabajo mismo de colaborar en la seguridad del país, el estar una noche dando un trabajo, haciendo un operativo, un retén, y saber que hay personas durmiendo, ciudadanos honestos durmiendo, que descansan en el trabajo que hace la Fuerza Pública y que ahí estamos los de la reserva, es una satisfacción que no tiene comparación. ¿Por qué Vigilancia Aérea? Porque en un principio me recomendaron esa unidad y me arrimé, me encantó. Estuve fuera un tiempo por razones de trabajo y estudio y me faltaba algo. Me faltaba algo. Líos a entrenar en base 2 de Vigilancia Aérea, colaborar en el aeropuerto de Santa María, colaborar en los operativos que hace la policía aeroportuaria. Producen un orgullo personal, una satisfacción personal que no se puede recibir o no se va a obtener en ningún otro tipo de actividad. No hay comparación con otras actividades y otros roles que uno desempeña como ser humano, llámese de padre, de esposo, profesional. Lo que le da a uno, la satisfacción que le da a uno ser reservista, no tiene comparación. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, mi nombre es Marcelo Abarca Morales. Ostento el grado de comandante. Soy miembro del cuerpo de reserva aproximadamente unos 17, 18 años. Ya hace que pisé, por cierto, esta explanada por primera vez cuando me tocó venir a entregar documentos, cuando el departamento de reclutamiento se encontraba exactamente en el edificio anexo. En mis casi 20 años de servicio he sido miembro activo de la sección médica. Actualmente, del día de hoy hacia atrás, unos 6, 7 meses, comparto la subjefatura del grupo de San José. Durante mis años de servicio he tenido la oportunidad como miembro reservista de estar en muchos lugares del país atendiendo diferentes tipos de actividades. Nos ha tocado lo tradicional, Tope, Carnaval, San José Seguro, los finales de año con el dispositivo de Aguinaldo, dándole seguridad a la ciudadanía. Y hemos estado en otras actividades un poco más difíciles, que han sido desalojos y atender otras actividades, hombro a hombro con los oficiales que podríamos llamar asalariados. Porque la diferencia entre los oficiales que salen de la Academia de la Fuerza Pública, y con esto no quiero decir que los reservistas no pasen por el curso básico policial, porque todo lo tenemos que hacer, yo en mi tiempo lo tuve que realizar, no recibimos un salario. En estos casi 20 años he ido a cualquier cárter del país, he pasado semanas, días, horas, entre empujones, sudor, trabajo, igual, hombro a hombro con los compañeros, nos han golpeado, hemos tenido compañeros que les han provocado heridas en diferentes conflictos que se han generado, y nuestra única satisfacción es exactamente el deber cumplido, es exactamente darle ese brazo a la ciudadanía, que es el fin último y la meta que persigue todo policía día a día en su trabajo, tanto salariado como reservista. ¿Muchas personas esperarían un salario por el trabajo de cuidar a los demás? Es una pregunta interesante, porque realmente lo podemos ver en muchas áreas, contamos nuestros mismos familiares que van a cuidar al tío, al abuelito que está enfermo, o vamos y compartimos con el amigo que tuvo un accidente. Sin embargo, yo creo que el temor, hay muchas personas que piensan que esto tiene que ser remunerado, inclusive muchas veces nosotros en el pasado decíamos que para ser miembro de la reserva tenías que estar como que un poquito loco para poder venir, cumplir con obligaciones y deberes que están contempladas dentro de la ley 7410, que es la ley que contempla la ley general de policía, por ser reservista y no recibir un salario, no me esgrimo, no me salvo de alportar este uniforme que tengo, no estoy obligado a cumplir como si fuera un oficial que recibe un salario. ¿Una satisfacción entonces se nace de la raíz de su corazón? De hecho que sí. Podríamos hablar de que desde muchos años atrás, siempre el deseo de servir ha estado muy arraigado en mí, lo he cristalizado, lo he llevado a muy buen término, siendo miembro del cuerpo de reserva, me siento un reservista, un ciudadano y un policía muy orgulloso de mi trabajo, hago valer mi papel como oficial, que sirve, oficial policial que sirve la ley, hago valer mi trabajo y hago respetar y me siento muy orgulloso cada vez que porto mi uniforme. Realmente, si existen personas, porque sé que nuestro país tiene muchas personas que creen que esto nada más ponerse un uniforme y lo tiran a uno, o sea, no usa la expresión popular, te tiran a la calle a lo que salga, y no, hay todo un proceso de formación, capacitación, preparación, siempre van a estar acompañados de alguien de mayor experiencia, nunca van a estar solos, somos un cuerpo que, siendo redundante, acuerpa a todos sus miembros, nos cuidamos, no exponemos a nadie, pero nuestra mayor satisfacción es exactamente la tranquilidad, la cara feliz, la expresión agradecida, porque muchas veces no necesitamos que nos digan gracias, solamente el mirar un gesto de tranquilidad, de regocijo, en los rostros de las personas a quienes servimos día a día, es tal vez lo más importante de nuestra parte. Amigos, como pudieron escuchar en estas entrevistas que hicimos aquí, en el Auditorio Príncipe de Asturias del Ministerio de Seguridad Pública, donde dos ciudadanos decidieron, desde hace 14 y 20 años, formar parte de la seguridad de nuestro país de manera voluntaria. Los esperamos la próxima semana en este espacio que es la entrevista de la semana. Gracias. Gracias. Gracias.